El maridaje con la longaniza y la alta afluencia marcaron el primer mercado de la trufa en fresco de este 2024 en el mejor momento de maduración del hongo que mantuvo los precios de la última jornada del pasado año entre 700 y 800 euros según el calibre. El presidente de la Asociación de Recolectores y Cultivadores de Trufa de Aragón David Rollo resaltó la afluencia en esta jornada y habló sobre estos precios contenidos de momento aunque se prevé que suban de cara a las próximas jornadas. Desde la Asociación de Fabricantes de Longaniza de Graus, Aventín, Melsa y Maella, José Luis Romeo valoró esta colaboración con la longaniza y la trufa que continuará porque es una manera de visibilizar ambos productos. Por su parte el tastador de la longaniza, el periodista Enrique Serveto visitó varias plantaciones y conoció el trabajo de truferos y perros antes de la degustación en el espacio trufero por la noche donde contó algunas anécdotas muy interesantes sobre la trufa en Graus. Por su parte el teniente de alcalde de Graus, Sergio Barrul, reiteró el apoyo institucional a estos dos productos locales que en esta ocasión se degustaron de la mano del cocinero Carlos Gregorio. Los escuchamos en este primer mercado de la trufa de 2024 en el que el oro negro se maridó con la emblemática longaniza de Graus. Sí, bueno, es el primer mercado de la trufa del año y lo hacemos con esta colaboración que es tradicional todos los años en lo que se apuntan los dos productos más famosos de aquí de Graus que es la longaniza y la trufa. Y bueno, la verdad es que de momento está siendo un éxito de afluencia de gente y estamos muy contentos con el evento. Hoy es un día muy especial porque coincide con las fiestas de San Antonio Abad. Exactamente. Es un día especial, un día importante en Graus y como tal pues es un mercado muy atractivo. Bueno, ¿y cómo ha empezado este año nuevo con respecto a la trufa? ¿Cómo está llegando la trufa con estos primeros fríos? Bueno, pues nos encontramos ya una trufa que está en su plenitud de madurez. Puede igual evolucionar un poquito más para febrero pero ya nos encontramos una trufa que ya tiene ese aroma, digamos, al máximo que es el que buscamos. Y la verdad es que lo bueno de este mercado es que el que quiera adquirir trufa pues está adquiriendo la mejor trufa en cuestión de en relación calidad-precio. Si el precio ha bajado considerablemente de la víspera de Navidad, ¿no? Sí, exactamente. Esa demanda que teníamos en Navidad porque todo el mundo quería tener una trufa en su mesa hizo que el precio de la trufa subiera considerablemente. Ahora ha bajado bastante, pues un poquito por precisamente porque ha bajado, estamos a la cuesta de enero y luego sí que poco a poco iremos viendo cómo la trufa va subiendo el precio y posiblemente termine con precios más altos que los que tuvimos en Navidad. Por eso nosotros recomendamos que estos primeros fines de semana del año pues que la gente aproveche para venir comprar trufa, sobre todo si quiere guardar trufa para todo el año, ¿no? Es un buen momento para cogerar trufa, para guardarla en la nevera y tener así una pequeña reserva durante el año para consumir. ¿Han tomado buena nota? Porque hay una asistencia, una afluencia mayor de la esperada y hasta ahora es... Sí, la verdad es que ha empezado muy fuerte, ha venido una influencia a primeras horas importantes, de hecho hemos tenido casi cola con gente esperando a que abriéramos y estamos muy contentos por ello. Pues cliente particular, cliente profesional, ¿quiénes son los que vienen a comprar trufa fresca aquí al mercado? Bueno, pues a ver, tenemos... digamos que hay que separar el mercado de la trufa de Graus tiene dos partes, ¿no? La parte profesional que no la estamos viendo, donde se mueven mucha cantidad de kilos y luego la parte de exposición, ¿no? Este mercado de la trufa que tenemos es una, digamos, una forma de exponer a la gente que la trufa llegue directamente al consumidor, entonces se busca, es un mercado de trufa a detalle, entonces buscamos esa venta a detalle, también nos vienen, digamos, gente de la restauración que quiere empezar a consumir sus primeras trufas y que va comprando pequeñas cartiladas. ¿El maridaje con la lomaniza? Bueno, pues yo creo que... ¿Como trufero? Como trufero yo creo que es uno de los grandes maridajes que podemos encontrar, ¿no? La lomaniza como tal adquiere y mejora mucho el sabor con la trufa, generalmente nos ocurre con casi todos los productos grasos, ¿no? Entonces es una de esas cosas, es uno de esos productos que le va muy bien a la trufa. De hecho, a mí me he encontrado truferos viejos, ¿no? Gente que recorría España de aquí de la zona, que se llevaba la lomaniza en el borral para comer, por el monte y demás, y cuando sobraba la lomaniza, después de estar toda la semana recogiendo trufa por España, pues lo que ocurría es que en la familia lo primero que iban era al borral a quitarles la lomaniza para comérsela, porque claro, en una semana se había trufado y estabas que sí. Hola, muy buenas tardes a todos. Y sí, efectivamente así es, tanto con la Asociación de Trufacultores como con la Asociación de Fabricantes de Lomaniza, mantenemos una colaboración muy activa siempre, porque son dos productos por los que apostamos que se han convertido casi en una seña de identidad de nuestro municipio. Por lo tanto, en ese sentido decir que hoy es un día dentro del mercado de las jornadas, del mercado de la trufa que se vienen, celebramos manualmente. Pues hoy es sin duda un día muy especial, un día reseñable, porque vamos a unir además gastronómicamente dos productos que son, como he dicho, seña de identidad del municipio y bueno, yo creo que va a dar un resultado estupendo. He visto las tres tapas que hay, un poco la pinta y la verdad que da hambre, sí. Y ahora es que coincide con las fiestas menores de Graus. ¿Hay ambiente y animación con este día dedicado a San Antonio? Pues sí, mira, como bien dices, es lo que históricamente era la segunda fiesta de Graus, la fiesta de invierno. Y sí, ha habido esta mañana ambiente por las calles con la tradicional recogida de productos para ahora generar la rifa en el Centro Deportivo Recreativo Obradense, donde por cierto me han dicho que hay bastantes lotes de longaniza precisamente y incluso, como les estaba comentando ahora, nos está sorprendiendo que hay bastante afluencia de público en ambos eventos. Por lo tanto, muy contentos de que estén saliendo bien los dos, porque a veces esto de duplicar eventos hace que alguno pinche, pero están resultando los dos en el sitio y muy satisfechos en ese sentido. Muchas gracias. ¿Qué hemos que pretendemos? Pues dar a conocer la versatilidad que tiene la longaniza en distintas formas. Por ejemplo, hoy se han diseñado tres tapas, dos tapas son con longaniza fresca, una como un producto como tal, que es una brocheta de longaniza, una salsa de boletus y trufa. Otra que es como un ingrediente en la cocina, que es la longaniza desmenuzada en unas migas sobre un bríos, y la tercera es con la longaniza seca. O sea, es increíble, pero se puede maridar una longaniza seca. Un stick tartar con longaniza seca y, por supuesto, todo eso condimentado con trufa rallada. Bueno, pero la trufa no está solo presente en vuestras elaboraciones hoy. Forma parte de vuestro día a día, ¿no? ¿Qué papel deja la trufa? A ver, eso es un motor de la zona. Durante noviembre, marzo, del 15 de noviembre al 15 de marzo, que es la campaña, por supuesto, atrae gente a Graus. Indirectamente nos viene la gente a los comercios. Pero vuestras elaboraciones están muy presentes. Sí, bueno, sí, hacemos de todas. Hacemos desde la tradicional gallina trufada, pasando por un fa, con trufa y almayac, o como un ingrediente con la longaniza fresca. Utilizamos los productos endógenos de la zona, las setas y la trufa, y hacemos maridajes con la longaniza como un ingrediente dentro del embutido. Pero marida muy bien. Perfectamente, no hay ningún problema. El mejor conductor del aroma, yo siempre digo que es la grasa, ¿no? La longaniza fresca es un producto graso y conduce muy bien, y fija muy bien el aroma de la trufa. La trufa sabemos que es 100% aroma, con lo cual la forma de frijarla es a base de una base grasa, ¿no? Puede ser un queso, o puede ser un pedazo de tocino blanco, o puede ser unas patatas enchafadas. Y en la subasta uno de los productos habituales de los tres fabricantes de la longaniza de braos está presente en esta subasta. Sí, bueno, hoy se celebra, como ha dicho San Antonio, y en el centro deportivo se hace una subasta de la recaudación que se ha hecho a lo largo del día. Se ha recogido por el pueblo, donativos de la gente. Nosotros colaboramos también y luego también ofrecemos distintas formas de la longaniza, de longaniza gigantes en fresco, a longaniza gigantes en curao, o en malos, o en trenzas, o semi elaborada, ¿no? Por supuesto, está muy presente en la subasta y invito, estamos a tiempo de poder ir, queremos ir ahora. Cuando ponemos la entrevista vamos a ir todos a ver cómo se desarrolla y la funcione integrada. Bueno, para repetir, continuidad garantizada de este maridaje, ya consolidado, decíamos, sabíamos si 13 o 15 ediciones, pero continuidad garantizada, ¿no?, de esta… Bueno, sí, los tres tenemos muchas ganas de marcar y defender la marca longaniza de graos, y es una forma más de darla a conocer, ¿no? La fiesta es muy importante para nosotros, de hacer producto in situ para que la gente vea cómo lo hacemos y cómo lo embutimos, pero esto es otra forma, ¿no?, es otra forma de cerrar la longaniza como tal, de visibilizarla, a través de un ingrediente o un producto acabado como es. La verdad es que la he maridado de dos maneras, ¿no?, la trufa fresca y la trufa seca, ¿no?, o sea, perdón, la longaniza fresca y la longaniza seca, ¿vale? Hemos maridado en un estic-tactar la longaniza seca y, bueno, pues lo hemos echado ahí, bueno, pues lo típico que llevan los estic-tactar, pero en lugar de hacerlo con la longaniza fresca, lo hemos hecho con la longaniza seca, ¿vale? Y luego la aportación que le da la trufa es una aportación de un sabor un poco atípico para los estic-tactar, ¿vale? Y luego en cuestión de la trufa, la masa de longaniza, pues la hemos mezclado con una serie de especias y una serie de componentes para que le, bueno, cambiarle un poquito o darle otro sabor, ¿no?, no cambiárselo, sino darle otro sabor, ¿vale? Y aparte pues hemos echado la trufa que le combina muy bien porque ya en dos ocasiones ya lo hemos hecho y aquí gusta mucho, ¿vale? También hemos hecho una brocheta con producto del campo, ¿vale?, con unos boletus hechos en una salsa y encima de la salsa le hemos echado la trufa, ¿vale?, para potenciarle ese sabor a campo y a monte y todo eso. ¿Cuál es la que más está gustando de momento? Pues la verdad es que el bríos de la longaniza está triunfando como siempre, la verdad es que es una cosa que nos inventamos o salió hace ya años aquí y la verdad es que la gente repite y, bueno, ya el que se la conoce la pide, ¿vale? O sea que es una cosa muy buena para la gente. La tenemos en dos versiones. Cuando podemos, que no le echamos trufa, le echamos picante y el pan es dulce y le hace un poquito más de fuerza y ahora que no le podemos echar picante porque si no, se nos come el sabor de la trufa, pues bueno, le quitamos el picante y la especiamos. Y es la que más está gustando. Bueno, yo creo que no es complicado, ¿no?, trabajar con la longaniza y sobre todo con la longaniza de Graus que permite muchas opciones y permite hacer cientos de productos todos distintos. Pues la verdad es que sí, porque además es un producto, como ya dices, muy bueno y muy fácil, bueno, muy fácil de trabajar tampoco, porque le tienes que sacar el sabor, ¿vale? Pero lo mismo te puede combinar en un plato de cuchara, en un stick tartar que parece una locura, lo mismo le puedes aportar unas especias que no lleva y que le hacen potenciar más el sabor. O sea, cualquier cosa que le estás aportando a la longaniza le estás dando un valor añadido. Mucho cuando llegue la próxima fiesta de la longaniza, porque este ha sido un año, o sea, es como si yo hubiera sido Mister España o lo que sea, es decir, me ha hecho una ilusión enorme y no quiero que se acabe, me encanta la longaniza y lo gasto de la trufa ya es que es una, bueno, ya no, o sea, esto es un lujazo, o sea, estoy encantado de la vida. ¿Subimos ya la longaniza con la trufa? ¿La habías probado? Bueno, sí, pero no con la intensidad con la que me la han dado a probar ahora, que claro, esto es otra ilusión del sabor, o sea, esto, yo, o sea, para contaros que el restaurante más caro de Bruselas que es donde vivo se llama la trufa negra y en 20 años que vivo se lo he oído una vez, o sea, y otra vez que he ido aquí a Graus a comer trufa, que ahí ya no tiene nada que ver, ni en la trufa negra de Bruselas pueden tener la trufa campuera Y ahora aquí conoces ya un poco más en profundidad lo que es la longaniza, la asociación de fabricantes de longaniza ¿Qué te parece el trabajo de estas tres empresas en beneficio de toda una marca como es la de Magos? Pues es que es genial, es que es la única solución que hay, es decir, cuando uno tiene un pueblo como Graus, que no es Nueva York, que es un pueblo importante, pero que tiene que defenderse, tiene que levantar la mano ahí en el partido mundial donde hay tanta gente, tantas ofertas, aquí lo que se hace muy bien es eso, es levantar la mano y decir, hey, que aquí hacemos una organiza muy buena, oye, que aquí tenemos una trufa espectacular y otras cosas que seguramente se encontrarán, pero es que es lo que hay que hacer, es decir, es la manera de defenderse, en un mundo global uno tiene que enseñar sus características, sus ventajas, sus cualidades y la longaniza y la trufa son algo que, bueno, pues si, Graus lo tiene y lo explota muy bien y me parece fenomenal, yo creo que hay que seguir empujando en este campo, si, si. Enrique, aprovechando esta mañana para conocer cómo es una plantación trufera, ¿qué te ha parecido esa experiencia? Bueno, es que no solo he conocido cómo es una plantación trufera, cómo va la perra, la va buscando, la encuentra, o sea, es que a mí me han contado la verdad de todo este mundo, que esto es un mundo en la mitad está secreto, la otra mitad es discreto y una pequeña parte, que es la buena, la de comer, es la que conoce todo el mundo. Yo estoy encantado de la vida de haber conocido esto, porque es que desde que vivía en Moscú hace ya muchísimos años, de 30 años, más de 30 años, ahí me habían hablado de que el ministro de exterior desde la Unión Soviética llegó a venir aquí cuando Graus era el centro mundial, o sea, la bolsa mundial de la trufa. Ahora, bueno, pues la trufa ya es otra cosa, toda la truficultura se ha extendido, pero lo que hicieron por ese cultivo, esa industria, gente de aquí de Graus, ahora tiene otros resultados con el centro de truficultura, con esta feria, pero todo eso viene del hecho de la naturaleza, primero, que hizo de esta zona una zona particular de trufas, pero también el trabajo de los pioneros, de la primera gente, que lo hicieron bien, que lo hicieron con papel, es decir, con la discreción necesaria para no decir dónde está la trufa, pero con todo, con declarado y con calidad comercial, de manera que esto ahora tiene un peso, tiene un caché extraordinario, es decir, esto ya no se lo puede quitar nadie a Graus. ¿Qué años corrían cuando ese ministro cruzó? Pues eso estuvo a finales de los 80, o sea, en la época de Gorbacho, en la época de Gorbacho, que él era de origen georgiano, y entonces aprovechó una visita oficial a España y vino aquí a interesarse, cuando pensaba que en la época soviética podían introducir esta industria, hombre, porque la verdad, la trufa está muy buena, pero es carísima, o sea, eso tiene un valor tremendo. Entonces, este hombre que era de origen georgiano, pensó que tal vez en Georgia, yo ahora no lo sé cómo ha quedado la cosa, pero pensó que en Georgia podría también tener suerte, como tiene Graus, y encontrar esa pepita de oro debajo de las carrascas. Pues ahora hay que investigar a ver si en Rusia o en Georgia, ahí ha empezado otra vez, o ha empezado el mercado de la trufa. Eres el embajador de la longaniza en el mundo entero. Mucha honra. Y estos primeros meses en Bruselas, ¿cómo ha ido esa promoción de la longaniza? Bueno, antes de llegar a Bruselas, yo a finales de agosto, al Castejón de Sos, hago una reunión de periodistas, que se llama Periodismo de Altura, y todos los invitados se fueron con la longaniza de Graus, a parte de haberla comido, es decir, que se hace una ropa en mi casa, pero todos se llevaron la longaniza seca de aquí de Graus, de los tres productores, pues es que, claro, y ya hemos quedado que eso va a ser uno de los componentes tradicionales, y ya a partir de ahora todos se van a ir un año tras otro con la caja de longanizas de Graus. Bueno, pues porque es que es verdad, o sea, si es que es muy buena, es extraordinaria, y entonces, ¿por qué no vamos a presumir? Y yo, siempre que puedo, en Bruselas, claro, es complicado, es una cosa pequeña, pero yo siempre que invito a la gente a casa, longanizo. Y les recordamos que este sábado, día 20 de enero, entre las 19 y las 22 horas, volverá a celebrarse el mercado de la trufa fresca de Graus, de nuevo con la foodtruck longaneta en el espacio trufero de la Plaza Mayor de Graus. Gracias. Gracias.